Dentro de un ratito va a estar todo despejado. ¿Vos te das cuenta, no? Todos los días hay que salir corriendo por alguno. Todos los días. ¿Por qué no pensás en las cosas lindas que te dan los chicos? Sí. No te preocupes. Seguramente Mariana y Candela la están pasando muy bien. ¿Y por qué me mintieron? ¿Por qué se escaparon como si fueran dos ladrones? Ana, ¿por qué? ¿Vos no llegaste a pensar que a lo mejor se quieren mucho? ¿Qué novedad? Sí, claro que se quieren mucho. Ya lo sé, si hay algo bueno en mi familia es que todos se quieren mucho. No, pero otra clase de cariño. Un cariño más especial. Ana, Portio, ¿qué estás diciendo? Si son como hermanos. Sí, pero no lo son. Ni siquiera son primos. Pero Ana, por favor, se criaron juntos, viven en la misma casa. Bueno, el amor es así. Llegas, se instalan y no te piden permiso. ¿Cómo nos pasa a nosotros, Juan? No, como es distinto. Ana, esas cosas en mi familia no pasan, Ana. Por favor, Ana. ¿Por qué te tienen miedo? No le das lugar a que te tengan confianza. No, yo les pongo límites, que es distinto. Pero igual ellos hacen lo que se les da la gana. ¿Qué clase de límite? Mirá lo que pasó con Luisana y Bautista. ¿Cómo te pusiste? Ay, ¿qué querías que hiciera? Que los aplaudiera. Luisana es una nena, Ana. Ah, sí, una nena que está creciendo. Aunque vos no te quieras dar cuenta. Y le pasan cosas. Eh, Ana. No vamos a discutir sobre esto porque nunca nos vamos a poner de acuerdo. Pero quiero que te quede claro que yo no voy a permitir ningún romance. Eh... Me parece que hay un romance en tu casa. ¿Eh? No te vayas a mojar, por favor. Yo te lo tengo que decir antes que regresemos y lleguemos a la playa. ¿Qué? ¿Qué? ¿Habla? ¿Qué pasa? Me parece que Candela y Mariano son novios. Se vive una gran tensión en este lugar. Si la nena no es rescatada en poco tiempo, se teme por su vida. Así que vos sabías todo y no me dijiste nada. No, yo no sé nada. Te dije que me parecía.